Hola muy buenas a todos bienvenidos a la zona virtual hoy nos encontramos aquí en el viejo salón del oeste de bullet roulette y vamos a jugar una auténtica ruleta de la muerte se trata de un juego muy muy divertido pero a la vez muy macabro que además cuenta con un modo multijugador para poder enfrentarse a personas de todo el mundo eso lo veremos en próximos vídeos para esta primera partida vamos a enfrentarnos contra la máquina y bueno la mecánica del juego es muy sencilla deberemos ir pasándonos el revólver por turnos y utilizando nuestras cartas y nuestro oro pues podremos realizar diferentes acciones para eliminar a los contrincantes y ser los últimos jugadores con vida de la mesa bueno espero que os guste y lo disfrutéis y vamos a comenzar esta partida enfrentándonos a disaster and a mi derecha de frente tenemos a snoring oak el indio y a mi izquierda tenemos a la madame margot levenin así que vamos adelante comienzo yo en mi turno vamos a ver vamos a ver fumamos un poquito del puro vamos a coger el revólver introducimos la bala en el tambor y bueno en este primer turno como no tengo ninguna moneda de oro no podría disparar a ningún contrincante así que tengo que empezar disparándome a mí mismo máxima tensión así que adelante hemos venido a jugar vamos a ver vamos a ver qué ocurre apretamos el gatillo y salvado perfecto una monedita de oro que gano vamos a ver disaster se la juega y se vuela la cabeza el compañero es turno de snoring se la va a jugar y se salva y se salva vamos a ver margot juega una carta de protección se protege y también se salva es mi turno vamos a ver ahora tengo una moneda de oro así que podría disparar o a snoring o a margot pero margot tiene protección que ha jugado con su carta así que solo podría disparar a snoring pero yo creo que de momento no voy a implicar a ningún jugador porque si no va a haber represalias contra mí y yo creo que voy a utilizar la carta para ver dónde está la bala juguemos la carta vale la bala está abajo del tambor así que si me disparo no pasa nada perfecto pues podemos disparar sin problemas otra monedita genial vamos a ver snoring me va a disparar y falla margot también me dispara y falla vaya hombre los dos han disparado contra mí creo que voy a tomar represalias por supuesto por supuesto vamos a ver aunque margot sigue sigue con la protección todavía bueno pero vamos a disparar a snoring oak que él me ha disparado así que no me lo pienso y vamos a disparar a snoring muerto perfecto buen tiro vamos a ver margot a ver que hace margot se la juega falla es mi turno vamos a ver voy a utilizar la carta de saltar turno para que vuelva a jugar ella aunque 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 creo que me la voy a jugar y vamos a disparar a margot sin duda voy a disparar a margot ahí vamos vamos a ver perfecto que buenísima victoria muy muy buena victoria perfecto y bueno vamos a comenzar otra partida de nuevo ha estado muy bien esta partida así que juguemos de nuevo se reparten cartas bueno no están mal las cartas y comienza esta vez disaster en su turno se acaba de volar los sesos muy poco ha durado vamos a ver snoring se la juega queda salvado margot se la juega y se salva también perfecto vamos a ver creo que me voy a proteger con la carta de serif para que no puedan dispararme en los próximos turnos me protejo con la carta del serif y me la juego vamos a disparar yo creo que así de frente mejor a bocajarro vamos adelante salvado uff menos mal el turno de snoring no pueden dispararme porque tengo la protección se dispara el mismo y queda salvado margot le acaba de volar los sesos a snoring pues bueno es mi turno vamos a ver cogemos el revólver introducimos la bala y nos la vamos a jugar nos la vamos a jugar vamos a disparar a margot que antes me disparó así que vamos a por ella y fallo vale ahora me va a disparar a mi seguro no no toma represalias se la ha jugado vale no tengo monedas no tengo monedas así que me la tengo que jugar disparemos ahí vamos salvados uff que suerte estamos teniendo el turno de margot me va a disparar me ha disparado pero ha fallado evidentemente vamos a tomar represalias contra ella vamos a dispararla no me lo pienso y fallo también bueno 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 como se está poniendo esto juega carta margot y me devuelve otra vez el turno pues utilicemos la carta de girar el tambor porque lleva mucho tiempo sin salir la bala así que debe estar cerca jugamos para girar el tambor adelante ahí vamos vamos a ver si hay suerte bien perfecto hemos tenido suerte turno de margot se la juega y se salva es mi turno de nuevo disparemos disparemos de nuevo a margot vamos a ver nada no hay suerte mucha tensión ya en la partida margot me dispara y tampoco madre mía madre mía no me quedan monedas así que así que debemos dispararme máxima tensión ahí vamos y me acabo de volar los sesos buena victoria de margot muy bien jugado venga vamos a comenzar de nuevo la partida a ver si ahora tenemos más suerte ha estado cerquita esta vez la victoria comencemos de nuevo se reparten las cartas y comienza margot buen comienzo para margot se salva es mi turno bueno pues comenzamos jugándola jugándola vamos a ver salvado perfecto turno de disaster que se la joda y se vuelan los sesos es turno de snoring oak ha tenido suerte también vamos a ver margot que juega una carta de protección vale queda salvada pues yo creo que voy a utilizar la carta para introducir una segunda bala en el tambor la jugamos y disparamos a margot no se que ha pasado pero no le ha dado el tiro parece que he fallado snoring se la juega y se salva juega a margot que se acaba de acribillar los sesos y bueno cara a cara contra snoring vamos a ver fumemos un poquito él tiene todavía las tres cartas en la mesa a mi me quedan dos introducimos la bala y venga vamos a disparar a snoring no me lo pienso venimos a jugar perfecto que gran victoria señores que gran victoria he quedado el último jugador con vida en la mesa genial bueno espero que hayan disfrutado muchísimo del vídeo porque la verdad es que se trata de un juego muy muy divertido y próximamente como ya os he comentado jugaremos contra personas de verdad en salas online creo que va a ser algo muy entretenido la verdad y nos vemos pronto por el canal un saludo para todos muchísimas gracias 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 por ver el video.